De todo lugar los perdidos vendrán En libertad a ti clamará Llevaste la cruz, por este río estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Ya sé Jesús, por mi salvación Con la eternidad, en ti tengo perdón Es que la verdad, te conté aquí Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo Tómalo Enfiaste a Jesús, por mi salvación Con la eternidad, en ti tengo perdón Busqué la verdad, en ti tengo perdón A ti mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo Tómalo Eres el que viste, ciego, das Brías en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Eres el que viste, ciego, das Brías en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo Tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me arrepanzaré Te doy todo lo que soy Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo